El 15 de octubre del 2021, el albergue La Bendición abrió sus puertas en Barranca Bermeja. Se esperaba que este espacio mitigara un poco la situación de habitabilidad de calle en el distrito, pero este proyecto no duró mucho en firme. El alcalde distrital, Alfonso Elhash, menciona qué pasó con este espacio que es tan solicitado por muchos ciudadanos. Digamos que fue un cambio de perspectiva del proceso. Digamos que el albergue tenía un ala muy clara en el sentido humanitario, pero el proceso de desintoxicación y de salida definitiva necesitamos realmente en ese punto atacar la situación para que tuviera realmente un camino de vida las personas. Entonces los recursos los enfocamos ya hoy en proceso de drogas, el proceso de salir de la drogadicción, de salir de ese piso en que quedaron tiradas estas personas y poderlos levantar, poderles ayudar y poder hacer un proceso de vida diferente. Ahora el gobierno local menciona que está trabajando desde la Secretaría de Inclusión para iniciar con los procesos de desintoxicación con la población en condición de calle, esperando que esta intervención permita disminuir a los ciudadanos que se encuentran en esta condición. La que estamos trabajando en este momento, que no es sencilla desde largo plazo, que es el proceso de desintoxicación que se hace a nivel de drogas de ellos, es un proceso que además es voluntario y que exige primero ese paso y segundo pues tener una organización que nos apoye en el tema de desintoxicación, que sea idónea, pues la hemos encontrado, la Secretaría de Inclusión está trabajando fuertemente con ello y ya tenemos algunos casos muy claros en los que hemos podido hacer un proceso de desintoxicación. Lo que pasa es que estamos hablando de un número importante de personas que requieren además su propia voluntad, su propia autorización. Muchas veces las familias no aparecen, las buscamos o no se responsabilizan por ellos, así que no es un proceso realmente sencillo ni aquí ni en ningún lugar del mundo donde hay este tipo de situaciones complejas. A pocos meses de que se acabe el actual gobierno, la comunidad ve con preocupación el aumento desmedido de la población en condición de calle y la falta de soluciones efectivas por parte del gobierno distrital.